Conflicto se generó la mañana de este jueves en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís tras los operativos realizados por la policía municipal con miras a la recuperación de espacios públicos en las inmediaciones En dicho operativo fueron apresados vendedores de carnes, incluyendo menores de edad Estamos de acuerdo que cada quien tiene su puertecito en el mercado Si el mercado lo van a limpiar y la ley de transporte de casa ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si nos van a mover a todos, nos van a mover a todos y a todos nos quitan Pues está bien, pero que esto es una demagoga que tienen esta gente Esta militancia que Ale tiene, es un abuso que tienen Ellos que andan buscando, que no se le entreguen para que maten a uno, para que salgan de eso, de uno Oíste, yo voy a ir de general ahora, para ponerle en la situación que estamos nosotros viviendo con esta partea de ladrones que tiene Ale trabajando aquí Aseguran las autoridades municipales, solo cumplen con las disposiciones establecidas Nosotros simplemente estamos cumpliendo con una ordenanza directamente del gobierno central Tú sabes que tenemos un plan ahora que se llama Dominicana Limpia Y simplemente tenemos que ejecutar las acciones que hay que ejecutar para que la ciudad esté limpia Que el peatón pueda caminar por donde tiene que caminar Ya se ha hablado en reiteradas ocasiones con todas esas personas ahí, trabajadoras Son personas trabajadoras que no pueden estar ocupando el área peatonal No pueden, se le han mandado ciertas comunicaciones No acceden al llamado, no podemos seguir en esto Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli onboardec regions Gracias, agradecer因为 Argentina Nadal Siguiente Siguiente Siguiente